Volvemos a las reseñas en Surcos de Jazz. En este canal hablamos sobre discos de jazz. Y hablando sobre discos de jazz, aprovechamos de hablar sobre la historia, sobre la música, sobre los músicos y, por cierto, también sobre las ediciones, las reediciones en vinilo que están tan de moda en la actualidad y que atrapan nuestro interés. Vamos a hablar sobre un disco que se llama Afro, de Dizzy Gillespie. Es un disco del año 1954, grabado del año 1954. Y que representa un punto muy importante dentro de la fusión del jazz con la música afrocubana. Pero antes de hablar sobre este disco que salió en Vinyl Me Please, esta editora por suscripción, salió el año 2022 el disco, quiero mencionar que partió hace poco Carlos Garnett, un saxofonista, un saxofonista relevante en la historia del jazz a partir de fines de los años 60 y sobre todo en los 70, 80 y 90. La partida de Garnett en buena medida quedó en un segundo plano por la partida de Wayne Shorter. Pero Garnett fue un saxofonista, por cierto, relevante, que dejó su sello, dejó su impronta en el jazz y tuvo un transcurrir similar al de Wayne Shorter, claro, con cierto desfase temporal. No es que fuese más joven, significativamente más joven que Wayne Shorter, pero él se abrió camino más tarde, pero por una ruta similar a la de Shorter, en el sentido de que él fue parte también de Art Blakey y de Jazz Messengers. Y de hecho está en este disco que se llama Jazz Messengers 70, que es una edición originariamente japonesa. Pensemos que los japoneses siempre trataron o han tratado de hacer una especie de revival de los hitos más importantes del jazz, siendo ellos los productores, siendo ellos los generadores. Y en este disco que es del año 1970 hay una formación en la que está Bill Hartman, que recordemos fue parte de Jazz Messengers en los años 50. Está Carlos Garnett, el mencionado Carlos Garnett, Joanne Bracken, sí, creo que es la única pianista que ha tenido Jazz Messengers, Art Blakey Jazz Messengers, John Arnett en bajo y por supuesto Art Blakey en batería. Aquí no hay nada muy especial, lo que hay es básicamente una revisión de temas clásicos en las mismas versiones que los hicieron famosos como Morning, Blue's March, Wishpernod, It's Only a Paper Moon, sí, que fueron todos éxitos, digamos, que han sido todos temas muy importantes en la trayectoria de Art Blakey y Jazz Messengers. Pero hay un tema que se llama What the world needs now is peace and love, que es de Carlos Garnett. Es uno de los pocos temas que son frescos, digamos, para esta sesión. Y Garnett luego colaboró mucho con Miles Davis en su época tal vez un poco más oscura, en los años 70 y por lo tanto no fue tan famoso y grabó varios discos en sello Muse posteriormente y High Note también me parece. Pero bueno, esta referencia va como despedida a Carlos Garnett. Vamos a hablar sobre este disco, Afro. Esto es para mí algo importante, el hecho de que Vinyl Me Please haya decidido reeditar este disco. En los años 40 se generó la fusión, el inicio de la fusión, derechamente, de música afrocubana con el jazz. Si bien siempre había habido acercamientos y el jazz en sí mismo está influenciado por música latina, hispana y, por cierto, africana desde sus comienzos en New Orleans. Recordemos que había mucha gente de origen hispano en New Orleans, como el mismo Juan Tizol, por ejemplo, que es el tamborista de Ellington, que compuso Perdido. Pero en los años 40 se produjo la búsqueda intencional de hacer que se encuentren el jazz con la música tropical, digamos, con la música afrocubana. Todo esto convergiendo también con el periodo de prohibición del consumo de alcohol en los Estados Unidos y que hizo que mucha gente se desplazara a Cuba y que hubiese mucha actividad cultural, mucha actividad musical en Cuba. Muchos espectáculos que permitieron que muchos músicos y arreglistas se desarrollaran y pudieran tener una muy buena condición, finalmente, por el hecho de tener empleo, trabajo. En aquella época hubo una inmigración a Nueva York. Posteriormente a esa época hubo una inmigración a Nueva York de músicos cubanos. Y dentro de ellos llegó Chano Pozo. Y Chano Pozo fue presentado a DC Gillespie por Mario Bausá. Y a partir de eso se generó una colaboración que no duró mucho, pero fue sumamente fructífera. Chano Pozo murió luego de un año de estar colaborando con DC Gillespie y fue acribillado en Nueva York. Pero ambos realizaron una serie de composiciones, de trabajos colectivos, dentro de los cuales destaca Manteca, que es el primer tema del que se tiene registro, que aborda una clave, una clave de música afro-cubana, y en base a eso construye el tema, una clave rítmica. Y el trabajo de Gillespie y Pozo dio origen a una serie de grabaciones en aquel tiempo que eran singles y 10 pulgadas. Y este es uno de los primeros long plays que recogen arreglos de esos trabajos de Gillespie y Chano Pozo. Y nada menos que bajo la pluma de Chico Farrell, que es otra gran figura dentro de Latin Jazz. Chico Farrell fue un músico cubano, pero de origen irlandés y alemán, y un gran arreglista y director de orquesta. Y él hace los arreglos para la orquesta de DC Gillespie en este disco, que como les digo ya es tardío, y es de los albores del long play. Y aquí tenemos, por cierto, un grupo selecto de músicos que eran la banda de DC Gillespie, donde hay una participación también de varios músicos latinos, como Robert Rodríguez, por ejemplo, un bajista, o Ray Concepción, en piano, y por supuesto Ramón Santanaria, dice aquí, está mal escrito, que es Ramón Santa María, Mongo Santa María. Y Cándido Camero en la percusión. Además de figuras, como un jovencísimo Quincy Jones, que aprendió mucho en esta época de estas grandes figuras, en trompeta. Y muchos otros músicos, tal vez vale la pena también nombrar a Lucky Thompson como solista en saxofón tenor, y por cierto, también a J.J. Johnson, que está acá. Esta música es una música muy interesante, es muy buena música, música muy creativa, muy rítmica. Aquí hay una suite donde toma temas, conceptos originales de Gillespie y Pozo, Chico Farrell, y crea una suite con manteca, a partir de manteca, contraste, jungla y rumba finales, que hacen una obra en conjunto, una suite, que es uno más de los esfuerzos que había desarrollado y mantenido Chico Farrell por hacer una gran obra, que era bastante ambicioso el esfuerzo que tenía, hacer una gran obra con intereses, digamos, casi sinfónicos, de gran escala de música afrocubana, de jazz afrocubano. Y además hay otros temas que son temas clásicos de Dizzy Gillespie, como Con Alma, Night in Tunisia o Caravan, que son propios del repertorio de Dizzy Gillespie, y en arreglos más latinos, más afro también. Aquí hay mucho uso de clave latina y también incluso del 6 octavo africano. Los solos son muy buenos, son muy entretenidos, es música muy energética. ¿Cómo suena esto? ¿Y qué es esto? Vinyl Me Please, por si acaso no lo saben, yo creo que muchos lo saben, Vinyl Me Please es una editora que trabaja mediante suscripción, es decir, la gente paga un monto, no me voy a referir mucho al respecto, y se suscribe a distintas series que tiene, a una o a varias. El jazz aparece en una serie que se llama Classic, junto con Soul, junto con Blues. Las personas pueden pasar incluso, si es que no quieren lo que va a salir en un determinado mes, pueden pasar o cambiarse por otro disco de la suscripción, en fin. El punto es que hay que estar suscrito y hay que pagar una cantidad importante de dinero para poder acceder a los discos, y no se sabe hasta cuándo se está más o menos próximo a la fecha qué es lo que va a aparecer. Entonces, tiene pros y contras. El principal contra es lo último que acabo de decir, y el principal pro es que se accede a cosas que, de otro modo, son bastante exclusivas. ¿Por qué tengo este disco yo? Lo tengo porque aquí en Chile, Vinilos Audiófilos, acá abajo les dejo el contacto para WhatsApp, Vinilos Audiófilos, esta tienda online, de el amigo Pedro Castro, tiene algunas partidas de reventa, de saldos de Vinyl Me Please, a un precio conveniente. Entonces, de ese modo se puede, uno, hacer de discos por los que, de otro modo, habría que pagar una suscripción. Entonces, para mí este disco es importante, y, bueno, les presento, el disco viene con esta funda, con pegote, que algunas personas odian minuciosamente. Bueno, a mí no es lo que más me agrada, por el hecho de que se puede abrir el disco en cualquier momento. Tiene un obi acá, con bastante texto, por el otro lado, y lo que hay es una reproducción muy buena del arte original. Este disco para mí es completo. Aquí hay un arte original de David Stone Martin, que hizo carátulas de muchos discos. Esto es tip-on, sumamente grueso, una reproducción muy buena de la contraportada, y esto fue grabado originalmente en el sello de Norman Granz, este productor tan famoso, porque fue posteriormente el productor de sello y propietario de sello Verb, pero esto es en un sello anterior, él tuvo sellos anteriores como Clef, y esto es en Norgrán, un sello más específico que tuvo Norgrán, así como Norman Granz. Este productor tuvo un impacto importante en la historia del jazz, y es un tipo del que vale la pena conocer. Y me llama la atención que en las liner notes que hace Norman Granz, él dice que este es otro intento mío por fusionar la música afrocubana, o sea, él se hace cargo también, o sea, más allá de Dizzy, más allá de Chano Pozo, más allá de Chico Farrell, es Norman Granz el que está tratando de fusionar el jazz con la música afrocubana. Esto fue, dice aquí en el Hype Sticker, dice, triple A, Lackers, análogo 100%, y hay un trabajo dedicado y esto está prensado en RTI y viene dentro en la clásica funda de RTI, claro que viene metido muy a la mala desde mi punto de vista, a mí no me gusta cuando ocurre esto, o sea, la gente de RTI, dependiendo de la edición que sea, da la impresión de que mete los discos con rabia dentro de la carátula. La galleta es también, no quiero meter el pegote ahí en la carátula, es una reproducción de lo que había en el sello Nordgrant, todo eso está muy bien, el disco está muy bien prensado en RTI. ¿Cómo suena esto? Esto suena para la época, el disco está bien prensado, no hay sonido de superficie, pero esto suena con la compresión, primero que nada clásica, la compresión clásica de los discos de aquella época, está como el espíritu dentro de la masterización de la cinta, de que esto pueda sonar, como es monofónico, probablemente en un aparato pequeño, entonces eso hace que inevitablemente hay una compresión de lo que es una orquesta, hay que entender aquello primero. Lo segundo que hay que entender antes de escucharlo, antes de lanzarse a dar una opinión, creo yo, para moderar la expectativa, es que hay un poco de saturación en las trompetas, sobre todo en el lado dos, que yo creo que son parte de la grabación también original, y de algunas limitaciones aún de la época, que no se resolvían. Sobre todo en la trompeta de Dizzy, que explota en algunas partes, y hay un poco de saturación ahí. Dicho lo anterior, suena bien el disco, suena bien, pero hay que entender que son los albores del long play, obviamente mono, obviamente como les digo con esta compresión, pero se distingue y se escucha absolutamente todo. Lo mismo lo van a encontrar en las versiones digitales de esto, que circulan también en streaming, es decir, estas mismas limitaciones, tal vez más o menos corregidas por el abordaje digital. Quienes quieren disfrutar de lo que existe actualmente, y del trabajo de Ryan K. Smith, pueden hacerlo directamente, miren, ya se pegó esto, esto realmente es desesperante. Pueden hacerlo accediendo a esta obra. Yo estoy muy contento, estoy muy conforme, por como les digo lo que representa, y además en el interior, por si acaso no lo saben, Vinyl Me Please incluye este tipo de libretitas con notas, en este caso de Ding Bang Nguyen, que es un crítico y cronista, y dentro viene una pequeña historia de esta música. Mi hija me preguntó que qué hacía leyendo una libreta mini y rosada. Bueno, no sé, las ediciones de Plaza Independencia, por ejemplo, vienen con ese cuadernito que no se puede encajar en ninguna parte, y estos vienen con una libreta, esta libreta, que en último caso se puede colocar, por cierto, aquí dentro del disco, y que tiene unas notas que son, por lo demás, interesantes de leer, y aportan a la comprensión de lo que representa esta obra. Yo de inmediato lo voy a sacar de esta funda, sobre todo por el adhesivo que tiene ahí, y les cuento que también tengo de Vinyl Me Please, también desde Vinilos Audiófilos, el Sand Ship, que salió el año pasado de John Coltrane, de la última etapa de John Coltrane con el cuarteto, la última grabación que existe con el cuarteto clásico, con McCoy Tyner, Alvin Jones, Jimmy Garrison, y que salió de un modo póstumo, ya salió dentro de los 70, y está muy bien también que lo haya sacado Vinyl Me Please. Justo yo quería hablar de Vinyl Me Please, y lo había anunciado, y aparece en un canal, The Jazz Video Guy creo que se llama, que es muy bueno, debería saberme el nombre mejor. También una referencia a Vinyl Me Please, pero claro, como siempre yo he tratado de hacer una reseña un poco más dedicada, de cada uno de los discos. Nos vemos entonces en un próximo video, hay varios temas de los cuales hablar, hay otros discos para comentar, también tengo una lista de los que están en print, como lo hice el mes pasado, de algunos discos que están a la venta, y que no he mencionado anteriormente, me hablaron de Travels, por ejemplo, que está a la venta, y claro, aquí en Chile todavía está a la venta de Travels, yo creo que vamos a hablar sobre ese disco, cuando veamos el listado. Hay un Joe Pass también, ese Joe Pass con Ever Have Ever. Bueno, nos vemos entonces, si les interesa esta manera de hablar sobre discos de jazz, y de darle una vuelta a las ediciones, a la historia, a la música, los invito a que se suscriban, estos surcos de jazz, mi nombre es Guido, nos vemos. Gracias.